Bueno, cualquiera diría que el objetivo que nos habíamos marcado Juan Martínez y yo para este vídeo era acortar la duración del mismo y condensar un poco estos análisis post-GP pero es que están pasando tantas cosas esta temporada que uno ya no sabe ni por dónde meter tijera Llegó la segunda carrera de Misano y la ganó Mauri Piñales Llegó triplete español con el podio de Joan Mir y el de Paul Espargaró Peco Vannaya lideró buena parte de la carrera y estuvo a punto de conseguir su primera victoria en MotoGP Por otro lado, otra Bucati y la del líder Andrea Dovizioso Acabó octavo, pero aún así conserva el liderato Y los cuatro primeros del campeonato se han puesto separados por solo cuatro puntos Y es que no sé qué más cosas han podido pasar en esta primera mitad de temporada Y todavía nos queda justo otra mitad, otras siete carreras Y la próxima la tenemos aquí a la vuelta de la esquina El objetivo de estos vídeos va a ser intentar explicar qué pasa en MotoGP Porque a veces ni nosotros mismos lo entendemos ¿Por qué Maverick Piñales tuvo ese rendimiento en la primera carrera de Misano Y sin embargo la segunda logró estar donde nos esperábamos? Luchando por la victoria ¿Qué le pasa a Andrea Dovizioso? Que va líder del campeonato pero ha sido séptimo y octavo de las dos últimas carreras También lo vamos a intentar explicar ¿Es Joan Mir uno de los candidatos al título? Y quizá el hombre más en forma en MotoGP en este momento Pues pensamos que sí En fin, hay demasiadas cosas de las que hablar Así que tomad asiento, ponedos cómodos Y vamos allá que tenemos otro análisis calentito calentito Bueno y de nuevo un lunes más Que tenemos de análisis por Gran Premio Y un nuevo lunes que estamos aquí con Juan Martínez Director de Andreani MHS Muy buenas Juan ¿Cómo estás? Buen día Bueno teníamos deberes Nos traíamos deberes de la semana pasada Que era intentar condensar un poquito todo más Pero claro como hay tantos protagonistas esta temporada No sé si vamos a conseguir hoy el objetivo Que nos marcamos el lunes pasado cuando terminamos la grabación Lo vamos a intentar Pero desde luego que está siendo un año En el que sigue habiendo demasiadas historias pendientes Carrera tras carrera Y esta vez pues con Mabri Viñales como principal protagonista Porque se hizo con la victoria Pero que pudo haber sido Peco Van Naya el que la tenía Sí, afortunadamente suceden tantas cosas Que prácticamente cada uno de ellos se merecería un postcard ¿No? De análisis de todo lo que les va sucediendo Cómo lo van gestionando Y al final qué les va limitando en algunos casos O qué les permite rendir a un grandísimo nivel Bueno teníamos la semana pasada Nos dejamos en el tintero el tema de Mabri Viñales Que había tenido una carrera bastante complicada En Misano Que venía de hacer la pole De batir el récord del circuito Pero el domingo no se encontró Ni muchísimo menos con las mismas sensaciones De una semana a la otra Ha cambiado todo radicalmente Y sin que haya cambiado Sin que se haya podido cambiar nada más Entonces el circuito ha sido el mismo Maverick ha vuelto a hacer la pole De nuevo con récord del circuito Porque también le quitaron el mejor tiempo a Van Naya Pero esta vez sí hemos visto al Maverick Que todos nos estábamos esperando Desde la pretemporada Desde el inicio de temporada Ha vuelto o parece que ha vuelto Maverick Viñales Y reivindicándose Bueno mira Al fin y al cabo Si hablamos de la anormalidad Que supone hacer dos Gran Premios seguidos O dos semanas seguidas en el mismo circuito Si a esto le sumas que metes un día de entreno En mitad de esos dos Gran Premios Pues dices Han acabado haciendo la carrera aproximadamente Habiendo acumulado 1.300 kilómetros En el mismo circuito Si tenemos en cuenta que un Gran Premio en MotoGP Aproximamente haces en torno a 500 kilómetros Los 500-500 más 250 o 300 del día de entreno Lo cual quiere decir que son muchísimos Y hace que muchísimos pilotos Sobre todo los que tienen menos experiencia Le den la posibilidad de entender más cosas Esos 1.300 kilómetros Por lo que hace es sumar goma al circuito Y hace que las condiciones de la pista Vayan cambiando Eso hace que el resultado del domingo Pues haya que ligarlo única y exclusivamente A la pista de Misano No quiere decir que sea una tendencia Bueno, al final Maverick Como decíamos Venía todo Toda la semana Ha tenido dudas De si se podía repetir otra vez La situación del fin de semana anterior Él el jueves llegaba Bueno, volvía al circuito Enfadado por lo que había pasado La semana anterior El test había quedado también primero Pero bueno, cogía ese resultado Con pinzas Pero él decía Exigía una reacción por parte de Yamaha Una reacción que evidentemente Por tiempo no ha podido llegar Y al mismo tiempo Después de esa gran victoria Atribuía mucho al cambio En la forma de trabajar Que habían tenido Tanto en Yamaha Desde el viernes pensando en carrera En trabajar con depósito lleno En trabajar en vez de tanto En los problemas de grip trasero Trabajar más en el tren delantero Toda esa forma de trabajar Al final sí que es cierto Que el viernes no despuntó El sábado estuvo a la hora de la verdad Para hacerse con la pole Pero llegó mejor preparado Que nunca para el domingo Entonces mi pregunta es Quizá con toda esta Se ha visto y él ha dicho Que con todo este cambio Ha dado resultados Para hacerse con la victoria Eso no lleva implícito Que a lo mejor Lo que estaba fallando Hasta ahora era eso Bueno, está claro Que cuando no se consiguen Los resultados Es un cúmulo De circunstancias Relativas A las funciones De cada uno En su propia área ¿Qué quiere decir? Cuando tú Describes un equipo Haces un organigrama Haces un árbol Donde al final Vas encontrando Varios niveles Y con diferentes responsabilidades Yo creo que lo más importante Es que cada uno En su propio ámbito Y en sus propias responsabilidades Asuma Las consecuencias De cumplir muy bien Esas responsabilidades O de no cumplir muy bien Esas responsabilidades Independientemente De lo que les ha traído Hasta aquí Lo que está claro Y lo que tienes que garantizar Siempre en MotoGP Yo te diría En la vida Es que te vas a ir equivocando De modos diferentes A medida que te van sucediendo cosas Ellos han entendido Que seguramente Tanto a nivel deportivo Como a nivel Estratégico de gestión Como incluso a nivel de marca Tenía una serie de cosas A modificar Y parece ser Que cada uno de ellos Se ha centrado más En su propia área ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente También Maverick Tenía cosas a modificar Seguramente también También el equipo Tenía cosas a modificar Y seguramente También la marca Tenía cosas a modificar Lo que está claro O lo que debería reforzarles O a la conclusión Que tienen que llegar Es que para conseguir El mejor resultado En cada sitio Cuanto más centrado Está cada uno de ellos En su propio trabajo Mejor para todos ellos Yo creo que En el momento Que no salen las cosas Más que señalar a alguien Lo que acaba Dando tema O retornándote A la senda De conseguir los resultados Es La unión Y la unión Se consigue No unión por unión Al fin y al cabo Sino al final El respeto De tus propios compañeros De trabajo Sea cual sea Su rol Hace que todo Todo el trabajo Se cohesione más Cohesionándose más El trabajo Eres capaz De alcanzar Mejores resultados Parece que ha sido así Veremos Que es lo que sucede A la siguiente Al final Vimos a un Maverick Diferente Muy diferente Al de la carrera De solo Siete días antes Que fue Muy incisivo En las primeras vueltas Le pasó Miller En la salida Pero enseguida Le intentó devolver El adelantamiento Impuso su ritmo Y luego sí que es verdad Que como hemos visto A Maverick Siempre acaba muy bien En las carreras Siempre tiene Un ritmo muy fuerte Pero claro Esta vez Pues le pillaba ya Cerca de Van Nijal Que no sabemos Si podría haberle Alcanzado Si que es cierto Que estaban jugando Un poco con la diferencia 1.4 1.1 Se estaba acercando Pero bueno Por lo menos Maverick De no haberse caído Peco Hubiese conseguido Una segunda posición Que también era Bastante positiva De lo que venía Yo no sé si Este modo de trabajar Ahora va Puede ser un punto De inflexión De aquí a lo que Resta de temporada También es cierto Que por ejemplo La semana que viene En Montmeló O esta semana En Montmeló No van a tener Luego la oportunidad De tener dos carreras Como en Misano En Misano Han tenido mucho tiempo Para poder Ir solventando problemas Sobre la marcha Yo Ojalá Ojalá que sea Que sea así Yo creo que El campeonato Y todo el mundo Pues necesita A pilotos Que sean lo suficientemente Solventes En todo tipo de situación Y eso pues Te lo da El Confirmarte En que el camino Que estás tomando Es el correcto Si realmente Tienen muy localizado Que es el modo De proceder Que han cambiado Ellos ponderaban El sábado por la tarde Las declaraciones suyas Del sábado por la tarde De este gran premio Al del anterior Son muy diferentes En el anterior Gran premio Él decía Bueno vamos a ver Que moto me encuentro El domingo Y aquí Él decía Hemos sido capaces De replicar La situación de carrera Durante Durante los entrenos Y eso Nos da más Tranquilidad De cara a la carrera De que No vamos a tener Ningún sobresalto Evidentemente Ser más agresivo En los primeros compases Es la consecuencia De haber trabajado bien Durante Durante el fin de semana Lo que sucede En las carreras Suele ser La consecuencia De lo que ha ido Sucediendo Durante todo El fin de semana Si ellos han sido Capaces De proceder En un modo Diferente Y tienen muy localizado Que es lo que han cambiado Pues seguramente Pueden O lo que yo Creo que Que tiene más sentido Es que intenten Replicarlo aquí en Montmeló Es verdad que Montmeló No tiene nada que ver ahí Veremos que sucede En Montmeló Con los frenos También Y con la capacidad De detención Montmeló Tienes Austria Montelli Y Montmeló Serían los tres circuitos Más exigentes A nivel de De frenos Con lo cual Veremos Si la Yamaha En esa situación Yo creo que No se va a volver A producir Lo de Austria Pero veremos Si realmente Entienden Como optimizar Al máximo La capacidad De aceleración De esa Yamaha Un punto importante Porque si que es verdad Que después de Jerez En este periplo De República Checa Las dos carreras De Austria Una Yamaha Seguía liderando El campeonato Como en el caso De Fabio Cuartararo Pero todos decíamos Pero es que están En un mal momento O sea No sabemos que Va a pasar Muchas dudas Con el tema De los motores Que eso sigue ahí Que Maverick Ya ha abierto Los cinco motores Que están jugando Un poco Con el kilometraje Y quedan todavía Media temporada Sí que es verdad Que en Misano Han conseguido Salvar los muebles Con una Victoria Morbidelli Con otra De Maverick Pero no sé Si las expectativas Son tan halagüeñas Para lo que queda De temporada Hay como muchos Frentes abiertos En su caso Bueno Tienen muchísimas Cosas abiertas Yo te diría Si tú tienes en cuenta Las posibilidades De tener algún problema De motor Que tienen las Yamaha Ya no te digo A la hora De 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 que rompan En carrera Sino que Por la Por la gestión Del kilometraje Que tengan que Hacer Pues igual Lleguen demasiado Justos Y se vean obligados A abrir otro Otro motor ¿No? Si eso obligará A las Yamaha A salir desde boxes Yo te diría Que el que está En mejor situación Ahora de cara Al campeonato Es Joamir Situación más estable Dovicioso Tampoco lo ves En ese momento Que digas Pues bueno Puedo tener Un grandísimo Final de campeonato Es verdad Que está todo Tan apretado Que si Si él Si recuperase El Dovicioso De los años anteriores A partir de Montmeló Que teóricamente Es una pista Favorable para ellos Los últimos Dos, tres años Montmeló Ha sido clave Para Ducati En las disputas Que ha tenido Contra Mar Márquez Hasta Montmeló Había ganado en Qatar Algunas veces Dovicioso Pero en Montmeló Volvía a tomar Un poquito La iniciativa ¿No? También Coincidió La Jorge Lorenzo Hizo victoria Mugelo Y victoria Mugelo Y Dovicioso Dovicioso El año anterior En 2017 También hizo lo mismo El tramo Mugelo Montmeló Era el momento De Ducati Aquí veremos Donde realmente Está Dovicioso Y si realmente Tiene ganas De reivindicarse En la lucha Al campeonato Claro Ahí luego Hay los outsiders Ahí tendrás A Magnaya Que ha rendido Muy bien En Misano Vamos a ver Que sucede Aquí en Montmeló También Con lo cual Se añaden Más cosas Pero si tú Me dices Ahora El que parece Que tiene una situación Más estable Para intentar Llegarse al campeonato De Mir Hablaremos ahora Pero antes Si que quiero Que hablemos De Dovicioso Se puso líder En Misano Quedando séptimo En la primera carrera Y conservó el liderato Quedando octavo En la segunda Me resulta Sorprendente Bueno Ver un poco El nivel de Dovic Sobre todo Teniendo en cuenta Que con una Ducati GP20 Y con los mismos Neumáticos A los que Dovic Atribuye Tantos problemas Peco Van Naya Ha deslumbrado Muchísimo En estas dos últimas Carreras Pero es que ya lo hizo En Jerez Hasta que rompió motor Y bueno No sabemos Que podría haber hecho Peco En las otras tres carreras Y hablar de esto Es jugar a moto GPficción Que no nos acaba de gustar Pero bueno Se lesionó En Breno ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar Que haya tanta diferencia Con la misma moto Con los mismos neumáticos Entre Peco Y Andrea Dovicioso? Conducir una moto A su límite Como están obligados A hacer los pilotos De MotoGP En muchos casos Es una cuestión De sensaciones Al fin y al cabo En función de las sensaciones Que tú tienes Encima de la moto Eres capaz de hacer Con tu cuerpo Una u otra cosa Lo vemos en repetidas ocasiones Y en repetidas imágenes Que lo más importante Que lo más importante En muchos casos Es que el piloto Sea capaz de anticipar Sus acciones de cuerpo Para al final Acabarse llevando La moto En Misano Por ejemplo De la curva 1 A la 4 Que hay Como dos Cambios de dirección Seguidos Ahí se ve Claramente Cuál es el que está En más sintonía Con su moto Y cuál es el que está En menos sintonía Con su moto Tú ves por ejemplo El Alex Marquez Del inicio de Gran Premio Del anterior Gran Premio A final de este Gran Premio Y ves que A final de este Gran Premio Él empezaba a anticipar Lo que hacía la moto Él empezaba a conducir la moto Y al principio La moto lo conducía Él de alguna manera Entonces Yo creo que es más relativo A sensaciones Y a momento Yo creo que Este momento De anunciar la retirada Y demás A Dovizioso Le ha llevado No ha anunciado La retirada Ha anunciado Que acaba Contrato con Con Ducati Pero claro Las posibilidades Que tiene De llevar adelante Un proyecto deportivo Yo creo que le acercan Más a la retirada Que no a un A un proyecto ganador Pueden suceder Infinidad de cosas Valentino no está confirmado Mar Marquez Se tiene que recuperar Todavía Que le deseamos Una prontísima recuperación Porque lo necesitamos Entre todos Hay una serie de cosas Que está poniendo A Dovizioso A nivel mental En una situación Que es difícil Para cualquier persona Separar una cosa De la otra Que es tu futuro Con tu presente Entonces Cuando tú empiezas A mirar demasiado Tu futuro Te ahorras del presente Es lo mismo Cuando empiezas A mirar mucho Al campeonato Te olvidas De la carrera actual Y entonces Todas esas cosas Hacen que Dovizioso No esté en su mejor momento Tampoco está Tan lejísimos Porque es verdad Que llegó a 13 segundos 13 segundos Después de 27 vueltas Estábamos hablando De 5 o 6 décimas ¿No? Aproximadamente Que en 16 curvas Pues al final Es media décima En cada curva Aproximadamente Para hacer un cálculo Un cálculo fácil Eso quiere decir Que apenas Estuviese en un estado Mental diferente Sería cuanto menos Capaz de compensar 3 Ya no te digo las 6 Pero si 3 Y ahora mismo Ya no tiene ni esas 3 Esas 3 Lo hubiese llevado Pues a optar A luchar por el podio ¿No? Llegar a 6 segundos Del primero En vez de llegar A 13 Pues llego a 6 Entonces Al final Si que yo Yo recuerdo Que cuando Cuando hablamos Después del Gran premio De Austria Fue cuando se anunció Que Dovicioso No continuaría En Ducati Que yo pensaba Que eso también Había sido una decisión Suya De decir Bueno Despejamos ya Esta incógnita Me centro en 2020 Me centro en la En la que posiblemente Sea la gran oportunidad De mi vida Para ganar un mundial De MotoGP Ese fin de semana Le funcionó Porque acabó Con la victoria Pero No le está O sea Ese planteamiento Que yo pensaba Realmente no está siendo así Porque luego El Dovicioso Que hemos visto En el segundo Austria Y en estas dos carreras De Misano Dista mucho De un Dovic Que esté Al cien por cien En eso En aprovechar el tren Que posiblemente No le vuelva A pasar nunca Pero tú Hay Hay un dato ¿Cuántas caídas Hemos visto De Dovicioso De Dovicioso este año? No Ninguna Por eso Está el líder Precisamente Porque Se ha caído Una vez Creo En todo El campeonato Creo que fue una caída Pero ya no en carrera Sino en entrenos ¿Cuántas veces Ya no te digo caídas? Con esto no estoy deseando Que nadie se caiga Pero ¿Cuántas salidas De pista Has visto De Dovicioso? Cero O sea Tuvo una caída Me parece No sé si en una Q2 Y Y el resto Es O sea Sí que es verdad Que estamos viendo Un campeonato De muchas caídas De muchos abandonos En el que En el que Cada error Se está pagando Más caro Quizá que Que otros años Aunque al mismo tiempo Como se equivocan todos Pues Se vuelven a juntar Las cosas Pero claro Precisamente por eso Está Dovicioso primero Porque es el único Que no Que no ha cometido errores Claro Pero Yo creo que Para que Dovicioso Sin recuperar La versión del año pasado Donde volviese a ganar Tres o cuatro carreras De aquí al final De año Debería cuanto menos Recuperar un Dovicioso Que optase A 16 puntos De media En cada carrera Bajo mi punto De vista Teniendo en cuenta Que los otros actores Aunque ganen Cometen errores No sé si Si me explico Si él dice Yo no hago Hago un campeonato A la defensiva Pero con la intención De ganarlo Tendría que optar A la tercera posición Del cajón Cada carrera Eso es 16 puntos Todo lo que sea Estar por debajo De eso No es que estés Bueno Estás unido No a la irregularidad Sino a la elevada Irregularidad Del resto Porque a la que Algunos de ellos Se hagan Si él hace una media De 12 puntos A la que uno de ellos Haga 50 En dos carreras Pues resulta Que él a 12 puntos Necesita cuatro Gran Premios Total Total Entonces Difícilmente Haciendo una media De 12 puntos Yo creo que se pueda Llevar el campeonato Pero de momento Está líder Con una media De 12 puntos Totalmente Pero bueno Un campeonato Que está súper apretado Con Cuartararo Y Viñales Segundo y tercero A un punto de Dovizioso Y con Joan Mir Cuarto A solo cuatro puntos Lo decías tú Antes Juan Joan Mir Está en Es posiblemente Ahora mismo El piloto más en forma Solo De este campeonato Sí, perdona Antes de que dejemos Con Dovizioso Ten en cuenta La dificultad Que han tenido Pilotos de una talla Elevadísima En los últimos años Para gestionar Su último año Léase Dani Pedrosa O léase Jorge Lorenzo O sea Pilotos De un De un Palmarés Excepcional Te diría Bajo mi punto de vista Es verdad Que Dovizioso Ha sido Tres años Subcampeón Conseguido Que tiene un mérito Brutal Pero yo Si tú me dijese Donde tengo que meter A Dani O donde tengo que meter A Dovizioso Yo metería A Dani Delante de Dovizioso A nivel de 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 palmarés De todo Sí, sí Total Y Jorge Pues al final Si ya lo metes Única y exclusivamente Por resultados Pues está por delante De Dovi Y en estos años Que es tan competida La categoría Y tanta igualdad A nivel de Apenas tú estás rindiendo Un pelín por debajo Un pelín Estamos hablando Que no estés dando El 100% De tus posibilidades Si estás dando El 95% Estás fuera Total Y seguramente Esto a Doviz Se le está sumando No tiene mucho sentido Lo que está pasando No puede ser También Ya le pasó a Dani Ya le pasó a Jorge Que al final Ellos acabaron anunciando Su retirada Vamos En el caso de Dovizioso Ya decimos Que todavía Tiene Muy pocas opciones Pero tiene todavía Alguna opción Que no está confirmado Que este vaya a ser Su último año Pero no puede ser También la situación De que La de Dani Y la de Jorge No fueron retiradas Tampoco Meditadas Con mucho tiempo Sino que ellos También Tenían opciones O en su cabeza Tenían la La opción De continuar Porque Jorge Realmente renunció A un segundo año De contrato Con el Repsol Un primer año malísimo Y Dani Si que es verdad Que estuvo Sus negociaciones También con el equipo Petronas Yamaha Antes de acabar Anunciando Que se marchaba Al final Son todas ellas Situaciones Diferentes Pero parecidas Y hay un nexo De unión Al final Tú durante mucho tiempo Has estado competiendo Al más alto nivel Y hay un momento Que tu cerebro Parece que te dice Basta Basta Esto Aunque sea tu sueño De niño Pero hay un momento Que no te Que no te encuentras Más cómodo En esa situación Y para un deporte Como este Que encima Aparte de la exigencia Ya deportiva Por el nivel Muy elevado De todos los que compiten Si sumas Que tienen Un riesgo El propio deporte Pues te vas Para abajo Veremos Que es lo que sucede Es verdad Que de Ovicioso Deben haber Pequeñas cosas técnicas Yo te diría Cuando escuchamos Este año La cámara On board De las imágenes Que nos ofrecen En Dazón Por ejemplo Que Que parece Esto es una apreciación Mía De estar acostumbrado A ir escuchando Y dices Aquí hay algo Diferente Yo diría Que la gestión Del freno motor Puede ser Que la estén Haciendo un pelín Diferente Porque hay momentos Que la moto Desaparece el ruido Es como si se quedase Ya en el Hace mucho tiempo Se había O donde se ha ido Ahorrando gasolina Especialmente En la fase De deceleración De las motos Donde realmente No necesitas La gasolina Para empujar El motor Pues se estimaba Que era gasolina Desperdiciada Entonces Las marcas En todos estos años Lo que se ha ido Optimizando Es incluso Parando algún cilindro Para intentar Tener la gasolina Disponible En la fase De aceleración Y no malgastarla En la deceleración Lo que pasa Que si todo esto Tú te pasas Y al final Acabas teniendo Un motor Prácticamente Sin gasolina Puede ser Que el modo En el que estás De acelerando No sea El modo apropiado Para que el piloto Tenga buenas sensaciones ¿Vale? Al final necesitas Una frenada equilibrada Sabemos que Dobby en estos años Pues no necesita Mucho que la rueda Trasera se levante Muchísimo Aunque lo hayamos visto En Breno Yo tengo En la retina Algunas imágenes De la frenada La 13 La rueda trasera Levantada Pero Incluso En Misano En Misano En la curva 1 Mucho más Que lo que tradicionalmente Para Dobby Entonces tú dices Seguramente Unes todo Que él emocionalmente No esté en su mejor momento A que puede ser Que le hayan cambiado algo A nivel A nivel de gestión De freno motor Con los neumáticos diferentes Y él ya no se encuentra a gusto Y eso es un empujeroncito Más para decir ¿Qué estás haciendo aquí? Esperemos que no sea así Y Dobby Pues se merecería Acabar de Este periplo De otro modo Si es el periplo De Ducati De otro modo Por los éxitos Que han conseguido juntos Y si es que se está Parando O bajando del mundial Pues también se lo merece hacer De otro modo Bueno Pero por lo menos Pues nos tenemos que quedar Con que Después de media temporada Está líder del campeonato Que da otra media Que veremos Si es tan loca Como esta primera mitad O no Pero bueno Lo que decíamos ¿No? Cuatro pilotos En cuatro puntos Y el cuarto En discordia En este top cuatro Es ahora mismo Joan Mir Que también es el que más El que más errores tiene En esta temporada Porque tiene dos ceros Uno en Jerez Y otro en Breno Pero que Desde que consiguió Su primer podio en Austria Ha roto una barrera Quizá psicológica De decir Estamos aquí Ya de verdad Se lo está creyendo Y es que además Se le ve Super centrado No pierde los nervios Aunque no esté Haciendo buenas Qualys Que evidentemente Desea ser un punto Que tienen que mejorar De aquí a final de temporada El mismo Lo decía ayer Después de la De la carrera Que si todas las carreras Son así Al final en alguna Van a palmar ¿No? En alguna van a tener Que en alguna No saldrá bien Estas remontadas Pero Joan se está convirtiendo En uno de esos pilotos Juan que Que creo que nos Nos levanta a todos Del sofá Que manera de adelantar Que manera de remontar Que últimas vueltas Ya lo demostró En la primera carrera De Misano A Rims le estaba costando Muchísimo pasar a Valentino Llegó a él Y superó a los dos Sin contemplaciones Lo mismo Estaba haciendo Paul Espagaro Con Cuartararo Le estaba tapando Todas las puertas Fabio no fue capaz Llegó Llegó Mir Y superó a los dos En una vuelta Al final está siendo Un poco la La salsa ¿No? De estas últimas Carreras Esas remontadas De Joan Mir Y otro punto Que quiero destacar La Suzuki Parece que va bien En todos los circuitos O sea Quizá la moto Que no está teniendo Ningún Ningún altibajo Si tiene algún bajo No es tan pronunciado Como el resto Es la única moto Que yo creo Que de momento Ha ido bien En todas las pistas Porque en Breno Por ejemplo Alec Rims Estuvo cerca del podio En Austria Ya lo vimos Con Mir En Misano También se ha visto Con Mir Y tanto en Jerez Como También estuvieron delante O sea Se está juntando Todo para pensar Que Joan Mir Pueda ser campeón En el mundo O pueda luchar Por ello Bueno Ten en cuenta Que de las carreras Que ha puntuado En la que menos Ha puntuado Son 11 puntos Las últimas Cuatro carreras Yo te diría Que he visto El campeonato Es el que Tiene puntuación De campeón Pero esto es Lo que ha pasado Hasta ahora ¿Vale? Yo creo que has hecho Un resumen perfecto Que es decir La moto ha ido muy bien En todos sitios No han tenido Hasta el momento Dentro del box de Suzuki No han tenido Ninguna duda técnica ¿Vale? Había Un claro Digamos Líder Dentro de esto Que era Rims Que estaba haciendo Lo que tenía que hacer Que era ir rápido Desafortunadamente Pues la lesión De Jerez Le privó De conseguir Mejor resultados La caída de Austria Cuando intentaba El adelantamiento A Dovicioso Pues también Seguramente Le privó De una victoria Y con todas Estas series De circunstancias Donde Rims Conseguía Ir rápido Y tener la velocidad Pues ha habido El que Estaba a la sombra Que era Joan Mir Que bajo mi punto de vista Joan Mir Está rindiendo Al nivel Que se le esperaba A mí Una de las cosas Que decía Yo siempre Más o menos Hacia el comentario De decir Joan Mir No está haciendo Lo que toca Y debería estar contento De que la gente Diga que no hace Lo que toca Porque quiere decir Que todo el mundo Cree que tiene Mejor potencial Que es lo que Está demostrando ahora Ahora que sucede La situación La situación ha cambiado Él es el líder Dentro del box Ahora mismo En un último Gran premio De Rims Para olvidar Lo cual Aparte Del estado Anímico Que pueda tener Rims Rims Perdón Suma Incertidumbre A La Bueno A las prestaciones De la moto ¿No? Dices Hasta ahora Los dos Conseguían tener velocidad Con lo cual No había duda A nivel de resultado técnico Ahora puede ser Que se cuele O que dejen Que entre La ¿Cómo se llama? Sí El comecocos De la incertidumbre De si la moto Va o no va Sí Ahora Ahora es importante Ver cómo Mir va a gestionar Esa situación diferente Si es capaz de decir Mira Me sigo centrando En cada carrera O si empieza a pensar Que realmente Soy un candidato Al Al título Me empieza a poner Un poquito Nervioso Y esto hace Que ya no rinda Como tengo que rendir Con lo cual Es importante Durante Durante Todo el fin de semana Él ha dicho Precisamente eso Que él piensa En ese Carrera a carrera Que lo atribuimos Todos al partido A partido este Del Cholo Simeone Pero sí Él piensa Carrera a carrera Claro Lo que pasa Que todavía queda Media temporada Y queda Queda mucho Ya llega Al momento En el que piensen En el campeonato Pero él también Decía ayer Al acabar la carrera En Dazón Al micro De Izaskun Ruiz Que también Se siente en su salsa Que al verse ahí delante Pues Una cosa Es decirlo Y otra es creértelo Vale Y yo creo Que eso está Muy bien Decirlo Una vez que ha pasado O no Cuando ha de pasar Cuando ha de pasar Es porque te estás convenciendo Entonces Es importante Que la gestión Más que entrar en pánico Se den cuenta De que no tienen Que cambiar Nada Básicamente Tienen que seguir Haciendo Lo que están haciendo Que cuando tú Empiezas a entrar En la lucha Por el campeonato Puedes cometer el error De empezar a pensar Que tienes que cambiar Cosas O en el modo De proceder Porque ahora Ya estoy delante Ahora ya sé Que puede escapar El campeonato Que creo Que es una De las cosas Que quizás Están gestionando Peor Tanto Dovicioso Cortararo Y Viñales Este año Una vez que desaparece Mar El empezar a pensar En el campeonato Cuando deberían estar Pensando en cada carrera Entonces Veremos Es una Cosa a tener en cuenta Es un circuito Completamente diferente Teniendo en cuenta Que la Suzuki Rendiendo en Jerez En Breno En Austria Y en Misano No tiene por qué No rendir en En Cataluña Es verdad que El propulsor Es importante Es verdad que La estabilidad En frenada Es muy importante Y la buena gestión De los neumáticos Es importantísimo Aquí tienes En Montmeló Tienes esa curva 3 Que es súper agresiva Con el neumático trasero Pero es que Se desgasta muchísimo El neumático delantero También en Barcelona Con lo cual Veremos qué gestión hace Pero a día de hoy El que tiene Más posibilidades Viendo la regularidad Que está demostrando Bajo mi punto de vista Es Mir Bueno pues un Joan Mier Que como decíamos Cuarto del campeonato A sólo 4 puntos Y que hace 3 carreras Estaba Un décimo Duodécimo A 36 puntos La verdad es que La progresión De Mir En estas últimas 4 carreras Bien es cierto Que han sido Dos dobles Tanto en Austria Como en Misano Ha sido Ha sido soberbia Y sobre todo Juan Esa forma de De adelantar De De no pensárselo Tiene Tiene un descaro Que Que es el que Agradece un poco El espectador Ver esa Yo creo que Lo que decíamos antes Fue la salsa De las últimas dos carreras Ver como Mir Llegaba Pasaba Incluso Se iba Se iba por más Yo le pregunté ayer Precisamente Después de la carrera Sobre esa facilidad Para adelantar O sobre Y Él me decía Bueno Dice a mi siempre me ha gustado Siempre se me ha dado bien Lo que pasa es que ahora Me enfoca más la tele Que el año pasado Y se está viendo más Pero es un piloto Que cuando ganó el título De Moto3 La mayoría de victorias Fueron de última vuelta No sé si Ganó 10 carreras Y la gran mayoría Fueron así De última vuelta Y que nunca clasificó bien En ese año Que fue campeón De Moto3 De hecho le costó Una barbaridad Hacer una pole En ese sentido Con tanta igualdad En MotoGP Tiene ahí un punto Muy fuerte Esa decisión Esa determinación Bueno Yo te diría Incluso iría más para atrás Cuando el último año Que hizo de Fincep También le demostraba Un arrojo Un desparpajo A la hora de hacer Adelantamientos O de hacer Batallas Durante Durante la carrera Importante Yo creo que ahora De momento Mir Desprende Descaro Al final Te transmite Un descaro importante Pero te transmite Ese descaro Cuando habla Que mezcla Entre la inocencia Y la pillería Del que está En su salsa Ahora mismo Pero Cuando tú Escuchas hablar A Maverick O cuando Escuchas hablar A Dovicioso Pues los ves Que ya llevan Muchos más años Y que al final Pues toda esa inocencia O esa frescura Que tienes al inicio En tus primeros compases De carrera Pues obviamente Se te ha ido moldeando Al final es la vida A todos Nos sucede Pero él ahora mismo Está en ese momento fresco Es importante Para él En este momento Importante En su carrera Que Que le den La mayor normalidad Posible Porque es que no tienen Que cambiar nada De lo que están haciendo Entonces Como no tienes Que cambiar nada Lo único Que te tienes Que esforzar Es en replicar Lo que haces Que ya es muy difícil Es muy difícil O sea Es tan difícil Que no te puedes permitir Destinar ningún Otro esfuerzo A hacer ninguna Otra cosa Exactamente Exactamente Entonces Ahí veremos Como lo acaban Gestionando Entre todos Y veremos Que MIR No nos encontramos Pero A mí O sea Yo creo Mucho En las posibilidades De MIR Sé que el nivel De todos Es elevadísimo Pero MIR Te transmite Esa frescura Y ese descaro Que ahora mismo Le están dando La posibilidad De que lo metamos En el bombo De los campeones Evidentemente Ese descaro No te tiene que llevar A menospreciar A nadie Porque el resto Son buenísimos MotoGP es la excelencia Desde el primero Al último Entonces Es tan difícil Hacer eso Que al final Tampoco No te has de volver Muy loco Y cuando te salen bien Las cosas No tienes que volar Muy alto Porque si no La caída siempre es Más grande Totalmente Y está todo Apretadísimo Pues eso Que un mal Sábado O una mala Q2 Te lleva eso Al undécimo puesto Y ya te Te ponen muchos deberes Para la carrera De momento Mil lo está solventando Muy bien Otro que también Solventó muy bien La carrera Fue Paul Espargaró Que consiguió Su segundo podio De la temporada Cambiaron el planteamiento De carrera Después de fallar Con la elección Del neumático Bueno O quizá De no sentirse Nada cómodo En la anterior carrera Dio un gran paso adelante Acabó tercero Supo jugar muy bien Con esa Con eso de tener A cuarta rara Detrás Durante Durante tantas vueltas Y llegó ese segundo Podio Que quizá En un circuito Como Misano Para KTM Tiene todavía Más valor Y otro que dio Un gran paso adelante Y con él Quiero que cerremos Este vídeo Me gustaría mencionar A Alex Márquez Porque Repasando los tiempos De carrera Mejoró En 17 segundos De una carrera A la otra Disminuyó En 10 En casi 11 segundos La diferencia Con el ganador De la carrera Y acabó 10 posiciones Por delante Si que es verdad Que hubo muchas caídas Hubo abandonos Pero bueno Alex Márquez Asomó la cabeza Y si que es cierto Que a un rookie Este año Le puede venir muy bien Esto que hemos visto En Misano Que haya dos carreras Seguidas en el mismo circuito Cosa que también se repetirá En Aragón Que se repetirá En Valencia Bueno Básicamente Lo que necesitan Los rookies Es los kilómetros Que los otros Tienen acumulados Durante años anteriores Es verdad Que como bien decía Cuartararo Después de la carrera De Misano La experiencia Es una cosa Que no se puede comprar Se hace con el tiempo Pues obviamente Competir en el mismo circuito Dos veces seguidas Pues hace que Que se mejoren Las sensaciones Es verdad Que en Austria También hubieron dos carreras Consecutivas Y no fue capaz De dar ese pasito Aquí lo ha dado adelante Es importante Que se cargue La mochila De Bueno De energía positiva O llamémoslo De O de sensaciones positivas Que le ayuden A abordar Barcelona Que es otro de los circuitos Que tradicionalmente Se le daban bien Del mejor de los modos Volviendo a entender Cuál es su posición Yo creo que Independientemente Que acabase el 7 Lo que tiene que tener en cuenta Es que acabó Pues eso A 11 Apenas 12 segundos De la cabeza 11.9 Y que lo que tiene que volver Es a replicar eso Si él De un modo constante Se mantiene En esos 11 12 segundos A la cabeza Va a estar rondando Siempre esas posiciones Que es lo primero Que ha de garantizar Yo creo Eso Con su hermano Y con Emilio Alzamora Pues Yo creo que son Excelentes gestores De 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 lo que De cómo se tiene que abordar Ese tipo de situación Pero sí Es un gran paso adelante Para Para Alex Es importante Que Tanto él Como Onda Como Unan también A Nakagami También en ese mismo saco De decir Oye Mira A ver si somos capaces De De generar una competencia deportiva Entre Nakagami Y Márquez Yo te digo Desde fuera Tú dices Yo no sé Si bien Visto lo visto Y viendo los resultados Por ejemplo Que está Consiguiendo Bradal Que es difícil Que Bradal De un pasito adelante Y aparte Un piloto probador Del perfil De Bradal Pues Bajo mi punto de vista Lo puedes utilizar Para dos carreras Pero no para tantas Como se están utilizando Porque al final Ya Ellos mentalmente No están preparados No sé si En función De lo que prevean Que vaya a suceder Con Con Mark Márquez De aquí a final Si puede reaparecer antes Yo no sé Si me plantearía Coger y vestir A Nakagami También De Repsol De aquí a final De temporada Y tener a los dos Dentro del mismo box Para intentar Que la rivalidad De esa deportiva Les haga Subir un poquito Más el nivel A los dos juntos La rivalidad deportiva Es lo mejor Que puede suceder En una marca Bueno pues Veremos Porque ayer hubo También ahí Esa lucha Por la sexta posición Entre Nakagami Y Alex Márquez Que yo creo Que también fue Una gran noticia Para el propio Alex Viendo que Estuvo a punto De ser la mejor Onda También es cierto Que ayer solo había Dos Ondas en carrera Que tienen un problemón Ya no solo Con la lesión de Mark Sino que también Se le ha lesionado Kratlou Y se les ha lesionado Hasta el sustituto Y no se sabe Si podrá estar en Montmeló Papelón En el de Honda Esta temporada Una vez que te sucede Fíjate que si ya Para Honda Fue muy O sea Muy difícil O Tuvo que hacer Bastante Encaje Ahí Para Fichar a Alex Márquez Como sustituto De Lorenzo Ya que Lorenzo Decide bajarse En un momento Donde no hay pilotos Prácticamente disponibles Pues imagínate Una vez que ya Empezar el campeonato Es que Todos los pilotos En disposición De puntuar En una categoría Como MotoGP Están Están ubicados Entonces hay un momento Que en función De lo que veas O que entiendas Que puede pasar Con Mark Durante este año Pues si que te lo puedes jugar De un modo diferente A decir Oye pues mira No tenemos a Kratlou No tenemos Pues igual es el momento De dar un pase Incluso No sé Incluso te puedes plantear Algún Alguno de la categoría Inferior ¿Sabes? O alguien de Superbikes Para algunos momentos Si tú dices Bautista Que tiene una cierta experiencia Que con los resultados Con la Honda Superbike Que no es que se estén jugando El mundial Pues en un momento dado Dices Oye pues mira Igual intento hacer un cambio No lo sé Son muchísimas cosas Pero yo creo Que estaría bien Por parte de Honda Que al final No se dejase Como O no dejase O no transmitiese La sensación De que hemos bajado Los brazos No sé si me explico Si al final Dentro de lo que podemos Pues tomamos decisiones Y la tomamos En base De la dificultad Del momento Para intentar conseguir Lo mejor Tiene trabajo Que lo están haciendo A día de hoy Sino que seguramente Del modo que se han transmitido Durante años Las cosas Pues realmente Yo no vería mal Que intentasen Meter a Nakagami Dentro del equipo oficial Tiene trabajo Que el propio Que el propio Paul Decía ayer Que a día de hoy Se siente convencido De que cuando esté en Honda Podrá luchar por resultados Como Como ese podio Que consiguió Misano Bueno Juan Creo que no hemos hecho Los deberes No hemos conseguido Nuestro objetivo De este vídeo Pero claro También nos lo tienen Que poner un poco Más fácil Los domingos Porque pasan Demasiadas cosas Y hay tantos Tantos protagonistas Como tú decías Al principio del vídeo Cada uno de ellos Casi merece Un podcast individual Pues bueno Se nos vuelve a ir De tiempo Pero intentaremos Para el siguiente Si no pasan tantas cosas Pues condensar un poco Tenemos otra carrera Este fin de semana En Montmeló Y seguramente El lunes Tendremos otra Otra historia Que contar Diferente Y a ver por donde van Por donde van los tiros Así que aquí te esperamos Para el lunes que viene Bueno Esperemos que seamos capaces De sintetizarlo Un poquito más Pero bueno El campeonato está Está abierto Está bonito Suceden cosas Y eso Que se pueda hablar Bastante después Del campeonato Es siempre Siempre bueno Bueno Juan Martínez Director de Andreani MH Y comentarista De Dazón Muchísimas gracias Por estar con nosotros El lunes que viene Más y mejor Bueno Y ya tenéis Otro análisis De otro gran premio Una temporada apasionante Y todavía nos queda Media temporada más Que en poco más De dos meses Se acabará Pero que seguro Que nos va a traer Muchas cosas que contar Así que la semana que viene Nos emplazamos Para otro vídeo Ya sabéis En nuestro canal De YouTube En Motorbed Magazine Y en nuestras redes sociales Tendréis toda la información Sobre estos análisis Nos vemos la semana que viene Un abrazo Chao 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 Gracias.